Estas son las noticias, el Consejo General del INE analizará la solución del CEPAC sobre el caso de los espectaculares del diputado federal del PAN, Javier Azuara Zúñiga, a fin de que se determine si se inicie un procedimiento de acuerdo a la ley electoral. Así lo dio a conocer el vocal ejecutivo del INE, Pablo Sergio Espuro Cárdenas, al confirmar que se recibió la solicitud del CEPAC y sean las oficinas centrales en la Ciudad de México las que revisen el caso. En entrevista, el especialista de estudios ambientales y desarrollo sustentable del Colegio de México, José Luis Lezama, lamentó que la corrupción impida la aplicación del marco legal vigente en materia de protección al medio ambiente presente en el Colegio de San Luis, Centro de Investigación de Conacyt, para impartir una cátedra y conferencia. El experto en medio ambiente señaló que ante la reforma energética advirtió que si bien podría ser una oportunidad de negocio para las grandes empresas petroleras, se debe cuidar la protección al ambiente, porque para las grandes compañías ese tema solo es una moda y sobreexplotan la naturaleza y a las personas, aseguró. San Luis Potosí se está volviendo un estado de personas de la tercera edad, revelaron datos del INEGI y del INAPAM, arrojando que por cada 100 potosinos hay 31 hombres y 35 mujeres que rebasan los 60 años de edad, lo que ubica la entidad entre los estados con mayor población creciente de personas adultos mayores. Sin embargo, el abandono persistente contra personas adultas mayores reconoció el delegado del INAPAM, Jaime Valdés Ugalde, quien además consideró que a nivel nacional no existe compromiso de los gobiernos estatales para invertir al asunto, aún sabiendo que en unos años la población de adultos mayores en nuestro país se duplicará, aseguró. ¡Gracias!